El Depoint Apartment ofrece alojamiento con vistas al lago, piscina al aire libre, centro de fitness y salón compartido a unos 600 metros del Devocat JBR. Se encuentra a 900 metros del Centro Comercial Dubai Marina, y a 8 kilómetros del Centro Comercial Mall of the Emirates. El apartamento cuenta con dos dormitorios con baño privado y salón comedor. Este apartamento se comparte con el adictión, una persona con el máximo. Dos personas. Todos tienen dormitorio y baño privado. El apartamento cuenta con bañera de hidromasaje. In World's Adventure se encuentra a 19 kilómetros del Depoint Apartment. El Aeropuerto Internacional de Matout se encuentra a 21 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!